Elena Delgado, ¿ha estado enamorada? Sí. ¿De quién? Tuve un amor muy grande que me dio mis hijos. Yo pensé, porque fue mi primer hijo, lo tuve a los 29 años. Ya estaba muy grande. Busqué al hombre que creí que me iba a dar unos hijos muy especiales y me los dio. Yo lo amé. Y lo tuve que dejar. Pero por una razón muy importante. Claro. O el teatro o yo. Dijo, escoge, dije el teatro. ¿Le dio a escoger? Él me dio a escoger porque no quería ya que anduviera en reuniones de teatro. Vamos, celoso del teatro. Porque yo todo se lo entregaba al teatro. Y no me digas cuándo. Ya sabes quién me hizo el teatro. Nena Delgado. Sí. Pues qué cosa tan... Imagínate, no hubiera llegado yo a eso. ¿Sí? Entonces, si te ponen a escoger. Y sabes. Porque soy madre soltera. Sí. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de los hijos? Bien. Yo no puedo exigir. No pude exigir. Económicamente, no. Hay una cosa que no sé si sea para bien o para mal. Jamás he hecho esto. A nadie. Ni al padre de mis hijos. ¿Qué cuántos años le llevaba, Nena? Veinte. Veinte años. ¿Era locutor? Locutor. Un recuerdo muy grande. Y no cualquier locutor. Un gran locutor. Una de las voces más bellas que ha tenido. Oriundo de Michoacán, Morelia. Un hombre con una preparación maravillosa. Maravillosa. Podía manejarte cualquier tema que le pusieras. Cualquier, cualquier tema. Muy preparado. Muy señor. Muy señor. Cuando él me hizo esa pregunta, tuve que escoger. Pero cuando ya pudo regresar a mí, después de trece años, catorce, le di las gracias por haberme dejado sola. Porque crecí mucho sin él. ¿Le dolió en ese tiempo? Sí, te duele mucho cuando tienes que dejar a alguien que amas. Porque cuando dejas el amor de tu vida, que fue el amor de tu vida y ya no lo quieres, ya no estás enamorado, es muy fácil dejar. ¿Verdad? A una pareja que ya no amas. Pero dejar a una pareja que adoras, que amas con todo el alma. Pero primero están tus hijos. Tenías que escoger. Él no podía darles por su edad, prepararles un futuro. Económico. Él no podía. Porque la edad era una diferencia. Entonces, mi obligación era, para mí, el tener que darles algo a mis hijos y darles todo lo que necesitaran para que estudiaran, para que fueran alguien en la vida. Entonces, yo era la responsable, arquitecto de mi propio destino. ¿Cuántos hijos tuvo con él? ¿Tres? Sí, fueron dos hombres y una mujer. ¿Quién es? Es Cristóbal, Fernando y Luisa. Y perdí una niñita de él. Pero cuatro. Después de Cristóbal. Sí. Y mis dos hijos grandes. ¿Qué es lo que le iba a preguntar? Pero usted tuvo en realidad, bueno, yo le conocía cinco hijos. Cinco hijos, los más grandes. Los más grandes. Yo pensaba que de mi vientre, de mi corazón, son dos más. Esos nacieron de aquí. ¿Nacieron del alma? Del corazón. Sí. Que bien, una vez me lo dijo Yuri, los hijos pueden nacer donde sea, pero van y están hechos para esa persona indicada. Se encuentran dos niños de la nada. Hermanitos. Hermanitos. Y tanta gente que pasaba por ahí. Cuénteme la historia para la gente que no lo... Uno de seis, de siete y otro de nueve años. Siete y nueve. Y se alimentaban del mercado por donde yo pasaba para ir a la escuela a trabajar como maestra. Y ellos ahí sentaditos en el mercado. Pero pues yo no iba, que iba a saber yo que estaban ahí para comer de algo que por ahí encontraran. Pero ¿cuánta gente pasa por un mercado? Los maestros que trabajábamos en esa escuela pasábamos todos los días por ahí. ¿Por qué yo? Me preguntan, ¿por qué, nena? Pues no hay una explicación. Pues porque ahí alguien me los puso. Alguien me los puso. Por eso... Siempre, siempre pensé, ¿verdad? Porque tuve un cáncer. Muy joven, cuando tuve a mi última niña, un cáncer de matriz, me sacaron la matriz, me sacaron todo y no me morí. Aquí estoy, gracias a Dios. Pero los dos grandes nacieron de mi corazón y si me quitan el corazón yo creo que sí me muero. Eso sí. Entonces, ¿cuáles son realmente los hijos? Y todos salieron. No tengo por qué, realmente, ninguno, de ninguno. Pero se desviven por usted, nena. Ay, sí. Todos. Hay una cosa muy importante, que de ellos nace todo. De ellos nace todo. Nadie les dice, no tuvieron un papá que les dijera, oh, tiene que querer a su mamá porque si su mamá... No, 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 ahí no hay imposiciones ninguna, ninguna, ninguna. No, 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 no. Ellos vieron. Ahora les pregunto, hijitos, ¿por qué? Dice, porque veíamos cómo trabajabas. Entonces, uno de ellos me dijo un día, cuando ya se vino su papá con nosotros, que ya podíamos llevarlo a nuestra casa. Me dijo, mamá, ¿entonces sí querías a papá? ¿Y por qué dices tú que no lo quería? Porque nunca te vi llorar. Cuando él se fue, le dije, no, tú no me viste llorar, pero yo me escondía para llorar. ¿Y por qué delante de nosotros no lloraron? Porque lo iban a odiar. Y jamás hubiera permitido yo que ustedes sintieran una cosa negativa por él, porque el problema no era de ustedes, era de él, de tu papá y mí. Me quiso, me quiso. Lo quise, lo quise. Nos amamos con locura. ¿Qué más quieren? ¿Dónde lloraba, nena? ¿Dónde se podía esconder en su casa? No, pues en la casa casi no estaba, porque andaba trabajando. Siempre trabajando. Pero había una cosa, tenía mucho que trabajar. Pero les voy a decir una cosa que descubrí. No descubro el hilo negro, no descubrí. Les digo yo, ¿por qué esa conexión de mis hijos, mis nietos conmigo? ¿Qué me conecta tanto con ellos? Porque yo oigo personas, y sobre todo de la tercera edad, que ahorita estoy muy cerca de ellos, un saludo a mis alumnos de San Nicolás, del Gerontológico. Desde aquí les mando un saludo, los amo. Tengo 50 alumnos de la tercera edad, que son unos grandes actores ya. Y les doy teatro y poesía coral. Pronto nos presentaremos con Debera Haber Obispas, en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás. Se ríen porque les dice, nena, maestra, y ese acercamiento, ¿con qué creen que los tengo cerca? Y los tengo, pero bien ligados a nietos y a hijos, con frijoles. ¿Cómo que con frijoles? Fíjate que increíble, no con dinero, con frijoles. Ellos no comen más frijoles que los que hace su abuela, porque dicen que no saben igual. Hay una personita en mi casa que es un ángel, trabaja conmigo, atiende la casa. Tiene ya casi 40 años de estarme atendiendo la casa. Y entonces, él me pide jarro para poder preparar los frijoles. Entonces, ellos dicen que ningunos frijoles saben, como los de su abuela. Entonces, pues los tengo bien agarrados por los frijoles. ¿Cómo no me las sabía? Fíjate, no es... ¿Hay que probar los frijoles que hacen en adelgados? Sí, tienen que probarlos porque son hechos en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!